El IBEX 35 suma un 3% a mediodía, lo que le permite superar los 9.000 puntos y lo hace impulsado por la banca y los grandes valores. Lo mismo sucede en el viejo continente, donde París, Londres y Frankfurt se anotan entre un 2 y un 3%, impulsada por la batería de medidas anunciadas ayer por Mario Draghi. El precio del petróleo también está ayudando a este fuerte repunte. El crudo Brent sube un 2% y cotiza cerca de los 41 dólares el barril. Mientras, dentro del selectivo español, la banca es el gran protagonista. Banco Popular se anota un 10%, le sigue Banco Sabadell y Bankia con un 7% y Santander con un 5%. Una banca que podría verse beneficiada de la financiación a largo plazo prevista por Draghi y que compensa el aumento del tipo de interés que el Banco Central Europeo cobrará a los bancos. En el lado de las pérdidas solo encontramos a FTC, que descuenta un 0,20%. Por último, en el mercado de deuda la prima de riesgo española ha bajado hasta los 122 puntos básicos y en el mercado de divisas el euro se mantiene en el dólar con 10 centavos.